¿Qué es la solidaridad con el pueblo colombiano? Por eso queremos específicamente expresar nuestra solidaridad con la Asociación Campesina del Arauca, el campesinado arauqueño que viene dando una lucha por la justicia en el campo y que viene enfrentando hechos de violencia muy lamentables que ha llevado al asesinato de algunos de sus dirigentes. Recientemente uno de ellos fue asesinado. Nosotros estaremos participando hoy a las 4 de la tarde en la esquina caliente de la Plaza Bolívar en un acto de solidaridad con el movimiento campesino colombiano y la Asociación Campesina del Arauca de manera específica. Y mañana a las 11 de la mañana en la Plaza Manuel Madolanda del 23 de enero se realizará un acto de homenaje a Manuel Madolanda Vélez, comandante general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Que por cierto, todos estos actos van a denunciar cómo el Estado colombiano está haciendo trizas el acuerdo de paz de La Habana. Lo está haciendo trizas a través del asesinato sistemático de dirigentes populares, de dirigentes campesinos, defensores de los derechos humanos, etc. Entonces nuestra solidaridad al pueblo colombiano y llamamos a todo el pueblo de Venezuela a participar de estas acciones.